Todos los 12 de noviembre los mexicanos celebran el Día Nacional del Libro. Esta costumbre se inició por decreto en 1979, durante el gobierno de José López Portillo, en homenaje al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, exponente del siglo de oro de la literatura. Los libreros y editoriales acostumbran en esta fecha a regalar libros al público. El primer libro editado para regalar fue uno de la autora recién nombrada. Las nuevas tecnologías han modificado tanto a los sujetos como a las formas de adquisición, de conocimiento. Sin embargo, el libro sigue teniendo un rol central en el aprendizaje y la transmisión cultural. En México, según una reciente encuesta nacional de lectura y escritura 2015, los ciudadanos tienden a leer en promedio 5.3 libros al año, lo que sitúa al país. En el top 3 de los países americanos con más hábito de leer, en el marco del Día Nacional del Libro, se llevarán a cabo múltiples actividades entre las que se encuentran Palabrerías. La Biblioteca de México celebrará este día con el encuentro titulado Palabrerías. Según lo informado por la Conaculta, en este encuentro se llevarán a cabo diversas actividades relacionadas al mundo de las letras y los libros. En Palabrerías habrá lecturas de cuentos, adivinanzas y diferentes juegos inspirados en la obra del autor. Pablo Neruda. Otra de las actividades es el trueque de libros. Por su parte, la web de Conarte informó que habrá un intercambio de libros y publicaciones periódicas para festejar este Día Nacional del Libro, así como otras actividades. México Explorer.